...fotografiando y no se preocupó en borrarse. Extrovertida y desevuelta, hasta hace un tiempo, era una desconocida para el gran público, hasta que acompañó a su superfamosa abuela a un turco en París, la ciudad blusa. Todavía no es parte activa de la parálgula, pero en cualquier momento da el golpe. Para empezar, la única declaración...